Música Hola amigos, ¿cómo están? Solo venimos con un pequeño video Aquí con la Cati Estamos viendo qué hacemos aquí ¿Qué contás? Aquí estamos Con la Cati, ¿qué contás Cati? Yo cuento que Yo cuento que en la noche Yo voy a sentir pilla ya Y no tengo miedo Un hombre con sacada, sin cabeza Yo te voy a ir a dormir ¿Ah? Yo te voy a ir a dormir ¿Cómo un tiempo con tanta vida de la nombra? ¿Para que vas a decir? ¡Qué valor vamos! Ahorita es Brian, ¿ves? No, mentira Brian ¿Es mía? ¿Es de...? ¿Cómo se llama? Vamos a jugar el reto, ¿verdad? Digamos Vamos a poner los retos con los retos Vamos a ver ¿Conocemos ya? ¿Un reto, verdad? Un reto Un reto que dé pie vuelta con pie dando así Así ¿Cómo es? ¿Cómo es? Diez vueltas Diez vueltas ¿Cómo diez vueltas? Diez vueltas No, no entiendo ¿Vueltas o ida y venida? Ajá, ida y venida Vaya Ya vamos ahí Espérate Ahí vamos A jugar Ya se cansó, miren Ya se cansó Ya estuvo Bueno, vamos Reta, ¿verdad? Reto Te reto Te reto A que digas los números en inglés hasta diez No, sí Dale No, no entiendo Dale No en el bar Perfecto Un 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 Bueno, aquí llegamos con este pequeño video, solo espero que se suscriban, denle like a los videos y compartan y toquen la campanita. Chao, chao. Chao, chao.